Música Aquí a la espalda podemos ver una ambulancia tipo 2, es la más moderna que hay en este momento en el país. La estamos entregando el día de hoy a la comunidad Miraflorina. Un monto de alrededor de 450 mil soles, eso es lo que nos ha costado esta unidad. Con esto completamos la cuarta ambulancia al servicio de los ciudadanos. Es una ambulancia como ustedes pueden ver de una dimensión muy amplia, con mucha comodidad. Y lo que siempre queremos es dar la mejor atención. Música Nosotros hemos establecido varios canales de comunicación. Hay un teléfono que es el famoso 313-3773. El uso de redes sociales también es muy importante para poder solicitar la ambulancia. Siempre hay que canalizar a través de lo que es la central de alerta Miraflores. Música 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 Música